Buen día a todos los vecinos de San Fernando, les habla el Patito Balmarini y quería pedirles por favor que nos quedemos todos en casa. Es la herramienta más efectiva e importante que tenemos en la lucha contra el virus. Incumplir la cuarentena nos pone en riesgo a todos. Cuídate y cuídanos.